El espacio ¿Qué dice Boris? ¿Qué anda renegando? Ya le iba a joder la pata ¿Viste? Dejo las uñas Ya le va a dar en la boca Hijo de marido Julio Pepe derecho ¿A quién le llamaban? Julio Pepe derecho Yo por ahora grité el nombre Me parece que era la verdad A lo mejor lo da el registro Hay una que le dice El nombre es Picazón Dice cuando me llama Llamando Picazón Vamos a empezar a Pasar la pelota Vamos a empezar a ver ¡Ey! ¡Peguemos a Pilote! ¡Peguemos a Pilote! ¡Que ella le agarra! ¡Si! Pero no tenerien que agarra para nada Pero es con la mano ¡Peguemos a Pilote! Se le quitó el dolor, Boris. Sí, hermano, ahí está todo. Ven, bol, lo tengo. Algo papá este tiene el dolor. Está en julio. Es que aquí está el mango, pero me duele la espalda. Eso, eso, eso. Pégale ahí. Eso, Isa. Batada voladora. Mire, pues. Mire, pues. Marvin González, el que goza cuando sale. Ah, ya. Pero ya de ver a esta hormiga, como por la humedad. Y mucho sol también. Cabeza, cabeza. Ahí ya le va a poner. Ya se le ha metido la cabeza. Cabeza. Eso. Cabeza, cabeza. Cabeza, hombro, rodilla y pies. Cabeza, hombro, rodilla y pies. Cabeza. ¿Qué va para arriba? En la grava, en la grava. Salte. Si no vas a perder. Ya, se la lleva al norte. No, bebé. Cabeza, hombro, rodilla y pies. Adiós, descida, no, magrita. Vamos, vamos. Aos. Aos. Ya le ha llegado el lobo. En vivo. No, bebé. Mali. Dejada. Bye, 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 bye. Mirá. 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 Esco ya mal. Mirá. 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 Julia, Julia, Julia. Ahí va, Julia. Esa. Julia. Julia del Carmen. La risa del Boris. entonces bichos vamos a hacer la dinámica aquí acuéstense ve aquí es por equipo creo va bichos tendría que ser como somos 8 4 y 4 el odio como todo lo que cae en sus manos igual a este como para desesperar a cualquiera y yo lo estaba jugando igual no viste el vídeo donde dice juguetes que uno se arrepiente comprar a los hijos los micrófonos a mí me gustan los tambores habla como yo irritante habla como irritante no me gusta el abuelo pero no habla como este habitante no me gusta el gallo hagamos los equipos bichos hay cuantos hombres 4 4 somos 8 por todo Ali va a ir a donde? no Ali no va a ir si Ali va a donde? a donde? a donde? a donde? la hago que toque las patas putas no nos va a servir las patas de campaino igual que estos bichos y que van a jugar pues? no se se pasan la pelota para atrás pero con los pies acostamos pero con los pies a ver quien la hace llegar hasta allá más tengo que entregar a los pies al otro ajá con los pies y después vamos a jugar en la piscina de quitar la pelota partidito también esa esa que dijo Kevin este Marvin de meterse aquí con la pelota bajar debajo pasar debajo de agua entre las piernas vadémosle entonces podemos ok los equipos quienes? el corte de el agujero Kevin? como? Samara? ustedes cuatro? mire a ver más patas largas te jodos mire son las más difíciles no bien es más difícil porque entonces vamos a ir del más grande al más pequeño no me gusta como que patas largas no puede las patas largas entre más largo más rápido lo voy a hacer ajá a usted a la Isa a la Isa a Boris y a Boris a mí una adivinanza entre más largo más corto la tijera vaya que equipo va primero? está bueno entre más largo papel y tijera dicho papel y tijera entre más largo el pedazo más va cortando ajá largo más corto ajá ya está bueno dicho démonos la tijera aquí confiesa primero usted va con nosotros no no va Kevin uy dice este mira Kevin usted va con nosotros no yo no uy uy pecado deja de andarse ahí pegando hombre o no hacen besos mira pelo tijera uno dos tres ay dios ay dios vaya ay dios aprenda no esperate no esperate de ahí va vay dos a uno esta es la definitiva ahí está ahí está vaya ganamos ustedes empiezan va entonces con cuartos y va con tiempo con la misma tenemos que hacerle esto no con esa digo yo con esa con esa ajá pero si te presiona mejor sí porque no hacemos en la piscina eso va quien va primero bicho jordan te acuerdas en la piscina no quien es primero y quien es segundo y quien es cero la chamara quedó el primero la chamara quedó el primero es que no eran los dos quienes llegan más luego no eran los dos grupos es que si es quien la haga llegar es con tiempo pero yo si una vez estábamos en la playa los dos le íbamos yo yo voy a ir el último bicho mira va va eso es lo que pone el teléfono ellos por aquí ve ah de veras con vejigas dale chonchón dale dale todo el mifle se te va a ver ahí hermano así espérese miren este se me sienta se me acuesta bien cómodo yo creo que este tiene que estar más lejos si yo todavía quizás también yo ando roto yo ando roto dale 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 ahí esta así es ve este tambao también muchachos bonito hermano aquí tenemos buena posición me avisan para este de ahí nos vamos a girar para que Braia nos pase ajá y se giran de ahí Braia se va a girar todos nos vamos a girar y cuantas vueltas no sé unas cinco o seis y después nos damos vueltas así para que lleguen aquí después tiene que dar vueltas si 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 pero que le va a acostar con las patas ahí no intenta vos la tienes que mirar y no tienes que volcarla o la tienes que agarrar con la mano y dar vueltas no 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 solo nos damos vueltas así para volver a quedar la mano por esa por esa por ahí le va a acostar este hermano porque no quien va a quedar de ultimo usted va una vez cada uno le va a tocar cuando se dale dale déjamele pae yo ya estoy controlando nuestro sumara sumara la pelota yo digo que mejor este mejor no dar vueltas sino que alguien de ellos que no la pase por allá no hombre tenemos que dar la vuelta porque quieren no es que así es la vuelta ese es el no entonces pásensela así mismo sin dar vueltas ajá es que la volvemos a dar vueltas y la llevamos aquí ajá ajá porque en eso dando vueltas nos vamos a desacobrar eso pare como así como la ha dado así el mismo la recibe si como voy a darle yo esto así no porque él se la va a dar no porque él se la va a dar ah con las manos no con los pies con los pies con los pies con los pies igual ajá uno dos y la pelota ya está ya tiene la hermana el cronómetro me voy a ver si me voy a acostar bien me voy a acostar bien cuantas veces unas tres veces un poquito cinco cuatro me la da ahí una dos mentiras me he visto cuatro cinco cinco veces seis seis por eso creo que no vamos pues vamos a ver pero espere si vamos al otro una y de una avenida no no hasta que la bote uno hasta que la bote no bichos y después van ellos a ver en cuanto tiempo la hacen y así vamos a ir sacando la bota entonces serían tres y tres tres y dos y tres vueltas serían seis en cuanto tiempo la hacemos pero vamos a ir en el otro entonces no se les olvide una cosa muy importante llamemos a dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfruten y compartamos sus bendiciones y hagan bien adiós la cachucha chau 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 ¡Ah, maravilloso!